Bueno, estamos en contacto con Teresa Silveira. Buenas tardes, Teresa. ¿Dónde te encontramos? Sí, buenas tardes, señor Zaván. Es un placer hablar con usted y disfrutar de esta obra de una persona tan talentosa como es usted, que a todo el mundo le ha encantado la obra. Estamos acá del Teatro 25 de Mayo de Rocha. Estamos en la Sala de Exposiciones del Teatro, del Teatro 25 de Mayo de la Ciudad de Rocha. Bueno, acá yo soy la persona que coordina las muestras en la sala, digamos, ¿no? Pero también trabajo en cultura, hago un horario en cultura y después estoy acá en la sala desde las 16 a 20 horas. Por ejemplo, hoy tenemos un espectáculo en el teatro que es anexo a la sala, el Teatro 25 de Mayo, donde hay espectáculos y la gente, antes de entrar a la sala, entra por la sala, digamos, de exposiciones, a ver las muestras que hay. Ah, o sea que es como una especie de foyer, el foyer del teatro es la sala de exposiciones. No, claro, 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 sí, 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 así mismo. Sí, del 14 de enero de 1910 y fue reformado en el 1900, en el 1900, ah, preste me acuerdo, bien, bien, el año exacto, este, que fue, o sea, nuevamente reformado porque estuvo cinco años cerrado. Entonces, en la época que era director el señor Fernando Rótulo, fue quien, con ayuda de Tenerife, España, este, logró un dinero donde se pudo restaurar todo y quedó muy hermoso, hermosísimo quedó el teatro. Claro, este, y en el año, cuando fue cuando, bueno, cuando ganó el Frente Amplio, este, la primera vez que ganó el Frente Amplio, ¿no? Digamos, la Rocha. Ah, ahí reformaron, ahí dieron, le dieron un impulso al teatro. Claro, seguro, sí, 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 sí. ¿Cómo es la dinámica cultural ahí en Rocha, en estos últimos años? Es muy buena, es muy buena, es muy buena, además tenemos centros culturales por todos lados, o sea, en provincias y lugares acá, por ejemplo, Velázquez, Castillo, Rascano, hay centros culturales, hay mucha actividad, acá mismo en el teatro, todos los sábados, todos los sábados, hay funciones de teatro, ahora como fue la época de descanso, de vacaciones de los chicos, escolares, también había actividades todos los días, y todos los días venía gente a ver la muestra, o sea, antes de habilitar sala, la sala de teatro, pasa gente por acá y vienen a ver las muestras. Bueno, ahora hábleme entonces de la muestra de este artista que está ahí. Bueno, excelente, excelentísima muestra, muy linda, muy linda, la verdad que es muy bien, todos los aspectos, digamos. ¿Y alguna foto? Dí que está muy bien colgada. Sí, bueno, hacemos lo que podemos, y una que a mí me encanta, por otra parte mi trabajo a mí me gusta muchísimo, muchísimo me gusta, bueno, y son como mis hijos los cuadros, y me da pena cuando se van, yo le digo eso, me da pena cuando se van, sí, la banda oriental, está desde el día que comenzó, a ver, sé que va a estar hasta el 23, pero acá lo tengo en el programa, acá la tengo en el programa, a partir del jueves 4, que estuvo, el jueves 4, sí, de jueves 4 al 23. Y tuvo una recorrida por algunas otras ciudades de Rocha, ¿verdad? Sí, estuvo en Lascano, estuvo en Loma, primero en la Paloma, después de acá se envió a Lascano, y bueno, después la trajimos para acá. Bueno, es cuando yo quería, fue en junio, ¿no? De Carlos Gardel, fue en junio, ¿no? Sí. Que es cuando yo quería haberla, haberla habitado, pero estaba en Lascano cuando eso. Ah, bien. Estuvo en Lascano, por eso, bueno, se hizo ahora. Pero bueno, está buenísimo. Teresa, ¿qué otros artistas se presentan en general allí en la sala de exposiciones? Si yo le digo, hay cantidad de artistas, porque no solo de Rocha, vienen hasta de Antigas, de Maldonado, de Montevideo, bueno, de Nicarnaud, de La Paloma, de La Pedrera, de todos lados vienen, porque aparte hay talleres también, los talleres del Centro Cultural de España también vienen, este, mandan, me envían muestras del Centro Cultural de España, que son muy interesantes también, este, bueno, y después que hay talleres en Rocha, de personas, ¿no? Que ponen juntos, digamos, en el taller, los alumnos. Claro. Anterior a esta, anterior a esta, estuvo un taller también de pinturas, de gente de mayor edad, ¿no? Usted mencionaba hace unos minutos, este, al Frente Amplio, ¿qué ha cambiado? Le pregunto desde el punto de vista cultural, si quiere, para empezar, ¿no? ¿Qué cosas han cambiado? Ustedes tienen una intendencia Frente Amplista ya por segunda o tercera vez, ¿verdad? Sí, claro que sí, cómo no, sí, sí, cómo no. Y ha cambiado muchísimo, mire, empezando no solo por el teatro, sino además por, por ejemplo, las plazas han sido todas remodeladas. La plaza, nosotros estamos bien situados entre la plaza Independencia, es la plaza principal, digamos, la plaza del Centro, ¿no?, de Rocha, pero tenemos 12, 13 plazas, este, bueno, y también, este, hago otra movida que es muy lindo, por ejemplo, el 8 de marzo, el Internacional de la Mujer, invito a todos los artistas que puedan exponer en la plaza, que vayan con sus caballetes a pintar, este, y otros que, bueno, no necesariamente vienen a pintar, sino ya traen sus obras prontas, también, este, que es muy lindo, porque es muy lindo verlos pintando ahí en la plaza, ¿no? Este, se hace esa movida todos los años. Sí, cómo no, sí, sí, ahora mismamente tenemos la directora que tenemos, es, este, muy, muy trabajadora, muy, muy, por la cultura, se mueve mucho, mucha cosa, este, también, lo abrimos el año pasado a la cuadra de acá del teatro, un centro cultural para jóvenes, digamos, que también se hacen exposiciones, más bien para jóvenes, y, bueno, y música y todo eso, ¿no? Muchas cosas, muchas, muchas cosas, sí. La verdad que sí. Bueno, Teresa, la, 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 la dejo, la dejo con, con mis obras allí, unas obras que no veo desde hace muchos años, porque la última vez que las vi es cuando fueron a, a Tokio, a Japón, después estuvieron en Seúl, festejando el aniversario de los 90 años de las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Corea, y después estuvo en Pekín, en la Biblioteca Nacional del Pekín, también, en China, recorriendo esta misma muestra, y después volvió a Europa y estuvo en la Universidad de Kassel, que estuvo allí también expuesta, con jornadas de, del, de tango uruguayo, donde, bueno, asistieron a las autoridades diplomáticas, estuvo nuestro embajador del, del Uruguay en Berlín, viajó hasta Kassel. Alberto Aguani, un amigo, un gran diplomático, que nos representó en forma espectacular en Alemania durante varios años. Este, con, con una, con una presencia fantástica, nuestro, nuestro embajador, que estuvo allí dos periodos, y que nos, nos hizo el honor de, de, de estar en, en esta, en esta muestra, así que, sí. Entonces, muchas gracias, Teresa. Bueno, muchísimas gracias por esta nota, y ya nos estaremos conociendo en algún momento.